Lunes a viernes 6 a 10 de la mañana por los 92.1 FM de Qué Buena y Mundo Visión Canal 104 de Claro. Un gran equipo de periodistas profesionales con la dirección de Germán Aguirre Muñoz y la coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y El Mundo. Radio y Televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, cinco minutos y recordarles que estamos a través de radio Qué Buena 92.1 FM operando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y a través del canal regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión que opera desde el Centro Comercial Tiducentro, centro de negocios en la ciudad de Pereira. Igualmente redes sociales para Pereira, Risaralda, Colombia, Dos Quebradas y El Mundo. El invitado a esta hora es el ingeniero catastral y geodesta Germán Jaramillo Hoyos. Él es el gerente de avalúos GL, tasaciones integrales SAS, que opera en el Centro Comercial Tiducentro, centro de negocios en Pereira. Ingeniero Germán Jaramillo Hoyos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Puede ser nuestro invitado a esta hora, doctor Germán. Sí, lo vuelvo muy buenos días y vamos a hablar de avalúos. Buenos días. Vamos a hablar de avalúos y vamos a hablar un poco de la ley 1673 de 2013, que precisamente habla de este tema de la evaluatoria en el país. De acuerdo a esta ley, ¿quiénes están autorizados? ¿Quiénes pueden realizar este tipo de avalúos? Bueno, de acuerdo a la ley, los avalúos pueden ser realizados tanto por personas naturales como jurídicas, pero las personas deben tener el registro abierto de avaluadores y este registro solo se concede a las personas naturales. Entonces, básicamente, la ley estipula que las personas que tengamos este registro abierto de avaluadores podemos hacer avalúos a nivel nacional. Bueno, digamos lo más recurrente para hacer avalúos, la ley en el 2020, a finales de la reforma tributaria que se aprobó, hay unas modificaciones con respecto a lo que tiene que ver en las ventas, en el registro que se dan en las notarías y en las mismas oficinas de registro de instrumentos públicos. Es decir, que en Colombia no se puede vender por debajo del avalúo catastral. Hay que vender sobre el avalúo comercial. El avalúo catastral, pues, lo define el Instituto Geográfico Agustín Kodachi, que es la entidad autorizada. Pero, digamos, está la lonja, la lonja de propiedad raíz, que también hace ciertos avalúos. Y lo que usted acaba de decir, hay personas, peritos especializados, como ustedes, empresas como ustedes, que hacen estos respectivos avalúos. ¿Qué podemos decir ahí de esa norma, que el avalúo catastral dice una cosa, pero el avalúo comercial dice otra? Sí. Bueno, lo que pasa es que los avalúos catastrales prácticamente son la valoración que hace el Estado de la propiedad inmueble para el pago del impuesto predial. Entonces, generalmente se estilaba en el país que los avalúos eran un porcentaje bajo del valor comercial del predio. Lo que se ha tratado últimamente es de que sea un poco más cercano al avalúo comercial. Entonces, pues, la idea de la reforma tributaria, que habla, pues, de esa nivelación de avalúos entre el comercial y el catastral, tiene que ver con que la gente realmente pague impuestos sobre el valor real de sus propiedades. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando se hace una venta o una transacción de un inmueble, pues, se debe registrar prácticamente el valor de esa venta en la escritura, con el propósito de que se paguen los impuestos que son, no que se haga una negociación por un valor y se estipule en las escrituras un valor distinto. Entonces, ya, digamos, la DIAN tiene bastantes instrumentos para detectar el valor real de las negociaciones. Entonces, pues, la invitación es a que las personas, para que eviten sanciones de tipo penal y de tipo fiscal, hagan su reporte en las escrituras del valor real de la negociación. Tengo una inquietud. Antes de que siga, doctor Germán, con estas preguntas importantes, ¿qué es geodesta? Ah, la geodesia es una ciencia que trata de determinar básicamente la forma de la tierra. Y con la geodesia es que se determinan los puntos de control para hacer la topografía y los mapas de un país. Entonces, la geodesia es eso, pues, determina la forma de la tierra y trata a la tierra como un elemento geomagnético, o sea, lo que es el geoide, que es la… mide el magnetismo de la tierra y con eso es que se determinan, pues, los puntos para la cartografía de un país. Volviendo, señor Jaramillo, al tema de ahora, de este tema del avalúo catastral frente al avalúo comercial. En el Centro Comercial Fidocentro tenemos ese problema. Lo viví con los locales del canal Mundo Visión, en donde el avalúo catastral está disparado a un precio elevado, más del doble de lo que realmente valen locales en el tema comercial. Ahí como, según su experiencia, se puede dirimir esta situación, porque la ley, usted la explicó muy bien ahora, y ordena sencillamente eso, no se puede vender por el bajo catastral. Pero, ¿qué hacemos, pues, si el avalúo real comercial, en la mayoría de los casos, la finca usted la tiene evaluada en 100, cuando realmente vale 1.000? Sí. Pero resulta que aquí es todo lo contrario, o conjuntos residenciales, o edificios que han sufrido con los terremotos, que se han deteriorado, o a veces el entorno, la peligrosidad. Entonces, hace que disminuya el valor, no estoy diciendo que el valor haya disminuido en el caso del Centro Comercial Fidocentro, no estoy diciendo, no es el caso, por el contrario, esos locales se han ido valorizando mucho. Pero sigue habiendo inconsistencia en el sentido de que a veces es todo lo contrario, el comercial muy por debajo del catastral. Sí, bueno, eso tiene que ver con que el Instituto Geográfico Agustín Coadassi hace avalúos masivos para catastro. No son avalúos individuales como los que hacemos nosotros los valuadores. Ahora, se basan en zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. A veces sucede que cuando se hacen los estudios, sobre todo de las construcciones, como se hacen en términos generales y se someten esos datos a regresiones de tipo lineal, entonces el resultado de esas valuaciones, a veces para ciertos inmuebles, resultan ser muy altos. ¿Qué tiene que hacer el Instituto Geográfico Agustín Coadassi? Revisar para los casos específicos en los que el valor catastral resulta ser mayor al valor del inmueble en lo comercial, hacer la revisión y hacer un estudio particular para poder adecuar esos avalúos catastrales a una realidad comercial y económica de los avalúos que de pronto estén más altos que el valor comercial. Este sería el caso de Fiducentro, que podría hacerse una revisión por parte del Instituto Geográfico Agustín Coadassi determinando las variables atípicas o las variables propias del centro comercial dentro de su entorno y hacer la revisión. Eso sería fácil de hacer, porque como le digo, como se hacen a nivel general para toda la ciudad de Pereira, entonces puede haber sesgos y puede haber valores que son alejados de la realidad. Pero parece que uno de los requisitos en el caso del centro comercial Fiducentro es que esto tendría que ser llevado a una asamblea general y eso tendría que tener como una mayoría calificada, es como lo que se ha podido establecer, o no habría necesidad de eso. A mí me parece que con las evidencias de pronto, o con los casos en los que se puede detectar que el valor está mayor que el comercial, se puede hacer por parte del centro comercial la solicitud directamente al Agustín Coadassi para la revisión. Y el Agustín Coadassi tiene la obligación de revisar. Es como cuando cualquier propietario hace la solicitud de su predio particular. Aquí lo haría la administración y yo creo que no se requiere pasar por consejo o asamblea general. O asamblea general. Me parece que no, porque de todas formas el órgano administrativo del centro comercial es la administración y ella como tal puede ir a hacer la solicitud directa al Instituto Geográfico de los 5 de la zona. Bueno, hablemos de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de ir a hacer un avalúo. Yo tengo un apartamento, tengo una finca, tengo un local comercial, etc. Los llamo a ustedes que son los peritos, que son los expertos, que tienen la autorización, que tienen la RAP, que es el Registro Abierto de Evaluadores. Y entonces les digo, determínenme cuánto vale este bien. ¿Cuáles son los factores o elementos que se tienen en cuenta? Es algo como muy parecido a la estratificación socioeconómica. Cuando a la gente le van a determinar, pues le tienen en cuenta unos elementos, el tipo de vivienda, el entorno, hasta los muebles, enseres, etc. Aquí, ¿cuáles son los factores que se tienen en cuenta para ustedes determinar si este predio realmente vale esto? Bueno, esencialmente, pues además de... O sea, hay que determinar qué tipo de inmueble es, porque es distinto hacer el avalúo de una finca en producción a una finca que no está en producción. O hacer, por ejemplo, el avalúo de un apartamento en PH o de un apartamento en un edificio que no está sometido a PH, que los hay. La ley, pues, obliga a que estén en PH todos, pero pues hay unos que todavía no están. Y, o sea, primero determinar qué tipo de inmueble es. Lo principal, en segundo lugar, es la normativa urbana. ¿Qué normas rigen para el sector? Por ejemplo, en el caso de una casa o un lote, los lotes prácticamente valen de acuerdo al potencial de desarrollo que... ¿De la zona? De la zona. Y eso es netamente normativo. Y ahí se fijan ustedes en el estato socioeconómico. ¿En qué estato está ese barrio? O sea, se tiene que mirar el estrato, se tiene que mirar dentro de la norma el índice de construcción, que significa, pues, cuántas veces puedo yo construir en altura el área de ese lote, el índice de ocupación, que es el área que realmente puedo utilizar el lote. Permite la norma que construya. Exactamente. Porque una cosa es que tenga mil metros cuadrados, a otra cosa es que no pueda construir, sino doscientos. Exactamente. Entonces, y adicionalmente tengo que tener en cuenta, pues, el tamaño mínimo del lote, qué áreas debo dejar para... O sea, qué retiros debo dejar en la parte posterior, en la parte lateral. Todos esos elementos tienen en cuenta. A nivel frontal, cuánto tengo que dejar, si tengo que dejar... La disponibilidad de servicios públicos. Disponibilidad de servicios públicos. El acceso al transporte. Claro, todas esas cosas tienen que... Todos esos factores se tienen en cuenta para un avalúo. Y, pues, obviamente, de acuerdo al tipo de inmueble que estamos valorando. Puede ser una bodega, un apartamento, un lote, un edificio, en fin. Para todo, tenemos que ir mirando toda esa normativa y todas las características que influyen en el valor de ese inmueble. Hoy, normalmente, por ejemplo, a cómo puede estar el metro cuadrado, a ojo de buena evaluador, en la zona de Cerritos, por ejemplo, que se supone es la zona más costosa de acá de Pereiríos. Bueno, yo... Porque eso depende de esos factores que usted acaba de decir. Sí, claro. Pero, digamos, podríamos hablar como de un promedio. Lo que pasa es que uno sí puede hablar de promedios, pero esos promedios son muy sesgados porque... Porque es que depende mucho del tamaño del lote. Es distinto si estamos hablando de un lote de mil, dos mil metros, a si estamos hablando de un lote de diez mil o veinte mil o treinta mil metros. O sea, depende del tamaño, de la ubicación, de las vías, de si tiene servicios o no. Entonces, pues, yo le podría dar un valor promedio, digamos, de lo que más o menos pueden estar vendiendo en condominios. Pero es un valor que no es aterrizado y es sesgado porque es que el valor depende de las condiciones propias de cada uno de los inmuebles que se valoran. Entonces, yo podría decirle a usted que hay un rango de variación del valor del suelo para el lote en condominio que está entre 150 y hasta 300 mil metros. Eso puede valer. Ahora, a ustedes también están certificados para los bancos realizar a veces un crédito para prestarle a usted una plata sobre un bien mueble, llámese lote, apartamento, casa, finca, local, comercial, etcétera, pues le exigen un avalúo comercial. ¿Esos avalúos hacen directamente el banco? ¿Le pone o la persona puede también acudir, por ejemplo, a una empresa como la suya? Bueno, hay bancos que permiten que la persona aporte su dictamen, es decir, que la persona puede ir a una empresa como la mía y solicitar que se le haga el avalúo para ir a presentarlo al banco. Pero resulta que muchas entidades de crédito tienen, digamos, como exclusividad con ciertas empresas y a veces la entidad crediticia no permite que un valuador por fuera de la empresa que tiene contratada haga los avalúos. Entonces, eso depende de cada entidad realmente. Si la entidad lo acepta o no es criterio de la entidad. Nos hemos encontrado que a veces vienen los clientes a nosotros a pedir avalúos para garantías hipotecarias, pero el banco no admite dictámenes de un perito que no sea de su nómina o de la empresa que tiene contratada para tal efecto. Eso es lo que pasa. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a leer los avalúos. Los avalúos tienen múltiples propósitos, como lo hemos venido comentando. A, saber el valor de un inmueble que se quiere vender. B, conocer si el valor de oferta de un inmueble corresponde al precio de mercado. ¿Qué comentario hacer, por ejemplo, en este punto? Bueno, es súper importante. Nosotros hemos tenido innumerables clientes que vienen a nuestra oficina a solicitar un avalúo porque quieren vender un inmueble o porque quieren comprar un inmueble. Muchas veces las personas no aceptan hacer el avalúo por no pagar una tarifa que realmente es muy pequeña comparada con el bien del inmueble que quieren comprar o vender. Y después hacen negociaciones sin tener esta asesoría y realmente han cometido errores terribles. Por ejemplo, una señora que, por no pagarnos una tarifa que era muy baja, porque tal vez no quería o no consideró que fuera importante, vendió su inmueble 40 millones por debajo del precio comercial. Entonces, ¿cuánto está perdiendo una persona por no asesorarse? Nosotros somos las personas que estamos todo el tiempo pendientes del mercado de los bienes inmuebles y podemos dar una asesoría en ese sentido. Adicionalmente, conocemos sobre temas de estructuras, de acabados y esas cosas que le podemos dar una información adicional a la persona que nos viene a buscar. En el sentido de que invierta bien su dinero cuando va a comprar o venda bien su inmueble cuando está vendiendo. Que no vaya a perder plata en ninguna de las dos transacciones. Entonces, es como la invitación a que las personas se asesoren antes de hacer cualquier tipo de transacción. Otro de los propósitos para acceder a un avalúo, para realizar un avalúo, pues como lo dijimos ahora, es para acceder a un crédito bancario o hipotecario, donde la garantía del crédito es precisamente el inmueble. Otro propósito es para ser presentado dentro de un proceso judicial de sucesión, en separación de bienes o en procesos de expropiación. Esos temas son bastante recurrentes. Bastante. Bastante, digamos, el tema de las sucesiones y separación de bienes por divorcios y eso es muy frecuente. Y generalmente cuando se están tramitando estos casos en los juzgados, pues el juez solicita estas pruebas a las partes o puede hacerlo directamente a los valuadores que tiene en la lista de auxiliares de la justicia. Es importante que las personas cuando están haciendo estos trámites de sucesión, no separación de bienes, pues acudan a los valuadores con el propósito de que sepan exactamente cuánto valen sus bienes y puedan hacer una repartición adecuada de los mismos. Y ya en los casos de expropiación, también se puede por las partes en el proceso presentar cada uno su dictamen o cuando los jueces solicitan a los valuadores que tienen en la lista de auxiliares de la justicia estas valoraciones. Ya en lo de expropiación, pues es mucho más especializado el dictamen porque se toca incluir dentro de esos dictámenes de expropiación todo lo que es el daño emergente y el lucro cesante. Y para eso los valuadores tienen que tener unas categorías específicas que dice el decreto 556 de 2014, que en este caso específico es el de intangibles especiales que le permite al valuador determinar cuál puede ser, digamos, el monto de un lucro cesante por cesación de una actividad comercial en el predio que está siendo afectado por expropiación. Comentemos qué tipo de valuos son los que existen, esto de acuerdo a su ubicación, urbanos, rurales, en zonas suburbana, en zonas de expansión. De acuerdo con el propósito del valuo, pues hay un valuo comercial, valuo fiscal, que se hacen de notarías, avalúo catastral, tesorería, avalúo industrial, que es maquinaria y equipo, se hacen también avalúos de ese tipo, avalúos para garantías hipotecarias, avalúo para capitalización de rentas, avalúo en proceso de expropiación de lucro cesante y daño emergente, avalúos para normas internacionales de información financiera, NIF, son muchos los tipos de avalúos que, es decir, usted tiene una empresa que tiene bastantico que hacer. Sí, y pues definitivamente cuando cualquier persona viene a nuestra empresa a pedirnos un avalúo, lo primero que hacemos es preguntarle para qué quiere el avalúo. Entonces, hay personas que quieren el avalúo para un proceso judicial, ya sea para temas de separación, para temas de expropiación o para temas de sucesiones u otros temas, o hay personas que simplemente quieren vender el predio o comprar un predio, o hay personas que necesitan hacer el avalúo para normas internacionales de información financiera, que es simplemente un avalúo que tiene que corresponder con las directrices contables de esa empresa. O los avalúos que de pronto se hacen por rentabilidad, que son avalúos más que todo de negocios o empresas, en los que se requiere medir el valor de la empresa, no tanto por los activos que tenga, sino por el volumen de sus negocios, de sus transacciones. Entonces, son varios tipos los avalúos que se pueden hacer. Los más generales, digamos, son los de predios urbanos y rurales para todo tipo de negociaciones, o los avalúos que se hacen para los bancos para efectos de garantías hipotecarias, tanto rurales como urbanos. Ahora sí, termina. Y entonces, la gama es grande, y lo primero que tiene que tener una persona en claro para solicitar una valoración es para qué quiere el dictamen. Y de acuerdo a eso, sabemos qué informe le tenemos que presentar. Que ahora hablábamos de los tipos de avalúos. Ahora comentemos los de las categorías de avalúos según el Decreto 556 del año 2014, reglamentario de la ley que hacíamos mención ahora, de la ley 1673 del año 2013, ley del valuador. Entonces, están ahí. Permítame, yo los leo, señor Jaramillo. Primero, urbanos, rurales, tercero, recursos naturales y suelos de protección. Estas son las categorías. Cuarto, obras de infraestructura. Quinto, edificios, arqueológicas y monumentos. Sexto, inmuebles especiales, centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avance de obras. Séptimo, maquinaria fija, equipos, maquinaria móvil también. Octavo, equipos y maquinaria especiales. Noveno, obras de arte, orfebrería, patrimoniales y similares. Décimos, semovientes y animales. Once, activos operacionales y establecimientos de comercio. Doce, intangibles, marcas, patentes, el guguil, etc. Trece, intangibles especiales, lucro cesante y daño emergente. Bueno, son, digamos, estas categorías bastanticas también. Es que este tema del avalúo… Son trece, sí. Bastante, son trece. Son bastantes. Son trece categorías en las que, digamos, trató la ley o el decreto de enmarcar la posibilidad de avalúos que se pueden hacer. Esto con el propósito de que los valuadores se certificaran en cada una de estas categorías para demostrar su idoneidad. Entonces, hay dos maneras de certificarse en el RA como evaluador. Bueno, antes del… En marzo de 2018, que salió la ley, dio dos años para que las personas que veníamos trabajando en avalúos nos certificáramos por la experiencia que teníamos o había la posibilidad de certificarnos por régimen académico. En mi caso, por ejemplo, yo me certifiqué por régimen académico aunque cumplía todos los requisitos para certificarme por experiencia. Entonces, esas categorías es simplemente la forma en que el decreto define en el RA qué peritos pueden hacer ese tipo de valoraciones. Yo, por ejemplo, en nuestra… o sea, como persona, puedo ofrecer diez de esas categorías. Eso le iba a preguntar, de las trece, ¿ustedes qué ofrecen? ¿Cuáles tres no ofrecen? Ofrecemos lo que es… No, digamos, ¿cuáles son las trece que… las tres que no ofrecen de las tres que ya mencionamos? Las tres que no ofrezco. Las que no ofrecen. Porque el tiempo ya se nos agotó, Germán, y… Sí, las tres que no ofrecemos son infraestructura, obras de infraestructura, es decir, no tengo esa categoría para hacer avalúos de puentes, de obras especializadas de ingeniería. Esa no la tengo aún. Y otra que no tengo es la de… Ay, no me acuerdo. Me sé más las diez que tengo. Nos tocó repetir a la… Urbanos, rurales, recursos naturales y suelos de protección, obras de infraestructura, edificios, arqueológicas y monumentos. ¿Esa la tiene? Sí, arqueológicas y monumentos la tengo. Bueno, la otra, inmuebles especiales, centros comerciales, hoteles, colegios, hospitales, clínicas y avances de obras. Esa también la tiene. Esa la tengo, sí. Bueno, maquinaria fija y equipos maríadas, maquinaria móvil. También la tengo, sí. Sí, equipos y maquinaria especiales, las especiales. Creo que no tengo es la matemática. Las especiales. La maquinaria especial. Obras de arte, orfebrería, patrimoniales y similares, ¿la tiene? Esa no la tengo. Bueno, esa no la tiene. Las semovientes, bueno, pero es que un semoviente no es un animal. Sí, son animales. Semovientes y animales. Sí. Bueno, activos operacionales y establecimientos de comercio. También. Sí, intangibles como marcas, patentes, goodwill, etcétera. También la tengo. Intangibles, especiales, lucros, cesante y daño emergente. La tengo, claro, sí, señor. Bueno, entonces, digamos, prácticamente las tiene todas. Sí, me faltan solo tres. Ahora hablemos del tipo de información que debe contener un informe de avalúo. Física, catastral, jurídica, información de la norma urbanística aplicable, índice de construcción, índice de ocupación, tamaño mínimo de lote, número de pisos, etcétera. Información económica y comercial, que era lo que ahora usted hacía referencia cuando le preguntaba de los aspectos que se deben tener en cuenta en un tema de avalúo. ¿Cómo cobran ustedes un avalúo? ¿Basados en qué porcentaje le cobran? Yo quiero evaluar un local comercial, yo quiero evaluar este local comercial de la emisora. ¿Cuánto me costaría, por ejemplo? ¿Eso por metro cuadrado? ¿Ustedes calculan el valor o cómo hacen? Bueno, más o menos lo que hacemos nosotros es tratar de tener un rango del valor que puede estar el inmueble y de acuerdo más o menos a ese rango y al área decimos, bueno, este avalúo más o menos puede estar en tanto precio y más o menos calculamos un valor de acuerdo pues a la ubicación dentro de la ciudad que puede estar entre el 1 por mil y el 3 por mil, más o menos en términos generales. Si este local entonces vale 800 millones de pesos, entonces ¿cuánto es? ¿El 1% qué? Podríamos estarle cobrando más o menos un millón de pesos, un millón doscientos por este avalúo. ¿Qué tan careros? Pues lo que pasa es que... No mentiras. Y por ejemplo, por un inmueble que vale más o menos doscientos millones, puede valer ciento ochenta, doscientos, doscientos cincuenta, depende de dónde esté en la ciudad. Depende de la ubicación. Una cosa que me parece a mí súper importante y lo hacemos en nuestra empresa es miramos de qué estrato, a qué estrato pertenece el inmueble que la persona viene a valorar, porque a solicitar el avalúo, porque nos parece importante que si una persona de pronto pertenece a un estrato uno o dos y no tiene la suficiente capacidad de pago, pues no le vamos a cobrar lo mismo que a una persona que viene en estrato cuatro o cinco que sí tiene capacidad. Entonces, yo trato en lo posible de examinar ese tipo de cosas para cobrar unas tarifas justas de acuerdo al estrato. ¿Ustedes están en qué local en Fiducentro? Estamos en el local G011, que es el número gris, el local número 3, pasillo gris, el número 3, en la plazoleta de la administración. Ahí en la plazoleta de la administración, ah, están ahí cerquita. Que apenas lo estoy organizando porque por la pandemia pues tocó cerrar. Repitamos el número del local. Es el local número 3 de Fiducentro. ¿Cómo encuentra la empresa en redes sociales? En redes sociales aparece como avalúos GL, tasaciones integrales SAS. Está como larguito, repitámoslo. Avalúos GL, SAS. G-L-SAS. Sí. Avalúos GL, SAS. Ahí aparece en qué? Aparecemos en Google. ¿Tiene Facebook? ¿Instagram también tiene Google? Estamos en el proceso de organizar todos los temas pues porque, pues como le digo, por la pandemia. ¿Y a qué teléfono pueden llamar? Al teléfono 304-430-8385. 304-430-430-430-430-430-430-430-430-430-430-8385. Es decir, si alguien que nos está viendo en Caldas, porque pueden venir de la gente que nos está viendo en el Canal de Claro, en Caldas, en Quindío, aquí en Giseralda, en el norte del Valle, pues aquí tienen una empresa para todo este tipo de avalúos. Sí, señor. Me parece que están manejando unas tarifas, unos precios bastante racionales. Sí, manejamos unos precios cómodos y pues la gente puede hablar con nosotros. Pero nosotros tenemos el propósito es de servir, no que las personas simplemente vengan y se vayan con un mal sabor, puede que les cobramos quién sabe cuántos millones. Para todos se necesita un avalúo, Álvaro, para todos se necesita ya un avalúo, para cualquier transacción, cualquier venta que se va a hacer. Entre otras cosas, para informar, uno dice, ¿y cuánto valdrá realmente este local? Pues pida el avalúo y ahí tiene la información. Obviamente si tiene en mente venderlo, porque si no quiere venderlo, pues déjelo ahí. Y cuando necesite venderlo, pues hágale el avalúo y vaya a avalúos GLSAS. GLSAS. Pues depende, pues hay avalúos que por ejemplo se exigen cada año como los avalúos bajo NIF. Aunque como son avalúos de tipo contable, la empresa no tiene que hacerlos todos los años con un valuador. Los hace la primera vez y después contablemente los va ajustando anualmente. Ya digamos la vigencia de un avalúo. Si cualquier persona viene a mí a hacer un avalúo, ese avalúo tiene una vigencia de un año. Aunque es generalmente recomendable que lo hagan digamos cada seis meses, porque el mercado es muy dinámico. Claro. Es muy dinámico, entonces si alguien quiere vender su predio no se quede con el avalúo de hace un año. Una pregunta final, Germán. Bueno, hoy acá en Pereira todo ha subido de precio, todo. Digamos que la propiedad raíz también ha subido bastante de precio. Ha subido bastante de precio. Es decir, los apartamentos, las casas, los locales comerciales, los lotes, las fincas, todo ha subido de precio. Sí, porque es que se está construyendo mucho en Pereira. Mucho. Y los predios nuevos tienen valores muy altos y jalonan el mercado de una manera impresionante. Es decir, que los predios nuevos jalonan el mercado del usado. Ahora, lo otro que hay que mirar es si la gente realmente tiene capacidad de pago para pagar esos altos precios. Entonces es importante ser muy razonable a la hora de hacer un avalúo. La oferta está costosa. La oferta es muy alta, pero la capacidad de pago de pronto no es tanto. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que está oferta en nuevo a lo que está usado para no cometer errores de evaluación. Ha sido un placer tenerlo acá en el informativo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Él es el señor Germán Jaramillo Hoyos, ingeniero catastral y geodesta. Que ya le explicó Álvaro que es un ingeniero geodesta. Les agradezco muchísimo la invitación. Empresa GLS, avaluadora, avalúos. Han sido ustedes muy amables. Empresa, avalúos, GL, tasaciones integrales, SAS. Feliz día. Gracias. Antes de ir a la pausa nos llegan imágenes.